Nicole TV Rides Nicole TV Rides Que se llegaba en el parque Saltando alegre como un charco Se tropezó con un escalón Y se raspó la rodilla ¡Ay, qué dolor! Sana, sana, colita de rana Si no sanas, hoy sanarás Na-na-na-na Con un beso y un abrazo fuerte La herida se irá Ya lo verás, eh-eh Sofía trepaba en un columpio Se balanceaba alto tocando el cielo Perdí el impulso y se cayó Un raspón en su codito le apareció Sana, sana, colita de rana Si no sanas, hoy sanarás Mañana, na-na-na Con un beso y un abrazo fuerte La herida se irá Ya lo verás, Sofía Jugar es divertido Pero hay que tener cuidado Caminar con calma Y mirar bien el suelo Si te caes, no llores Te cantaremos Y la herida sanarás Y la herida sanará Rapidito como un sueño Sana, sana, colita de rana Si no sanas, hoy sanarás Mañana, na-na-na Con un beso y un abrazo fuerte La herida se irá Ya lo verán Seguir jugando, amiguitos Con alegría y precaución